La noche espera para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar después de este tiempo en soledad Desde siempre debemos tocar la misma canción desde hasta el día Imposto el que nos condenó, volvernos desperdicié Que no vas a estar, no vas a tener que saltar Todos somos como piezas Somos pobres formas, cero, voz de libertad Mi fuerza va a ser más automáticamente Desde siempre es solo, serás un atrapado Desde siempre debemos tocar la misma canción desde siempre Desde siempre en vivo, aunque no te deseo Pues ahora estás en la noche, estoy feliz Aquí quieres estar, es venida a medir ¿Con quién te quieres quedar? Ni con noches estar feliz Aquí quieres estar, es venida a medir ¿Con quién te quieres quedar? Ni con noches estar feliz Ni con noches estar feliz Te trabajabas acá, tu cara me deja mi tía Despertarías, eres por las puertas Que ni me voy a aceptar, no me tengo que aceptar Todos somos confundidas Somos pobres formas, se nos puede liberar Y aquí por solo se sienta un tomar Ya necesitas solos, se nos han atrapado Desde la noche te siguen en él Me encendemos, aunque no te decimos Pues ahora estarás, si la noche es infeliz ¿Aquí quieres estaris? Please tell me, please ¿Dónde te quieres quedar cinco noches infeliz? ¿Aquí quieres estaris? Please tell me, please ¿Dónde te quieres quedar cinco noches infeliz? ¿Aquí quieres estaris? Please tell me, please